¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han sido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. En el día de hoy, el general Freddy Sandoval no va a estar con nosotros, está en otra actividad importante de la compañía y don Leo Viedo está en San Juan de la Maguana. Yo lo llamé, pero me dijo, no estoy aquí y no me da tiempo para venir a estar contigo. Eso quiere decir que mañana estaremos con don Freddy Sandoval y el jueves con don Leo Viedo. Pero mientras tanto, yo tengo la obligación de estar con ustedes aquí compartiendo una hora de informaciones. Y así rápidamente les digo que en el día de hoy hay una información de la Liga Municipal y de FEDOMU, quienes coinciden con la toma de posesión de las autoridades y el día del debate presidencial. Y por eso, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, Kelvin Cruz, y el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, sugirieron a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios cambiar la fecha del 24 de abril que ha sido anunciada por la celebración de los debates presidenciales. A través de una carta dirigida al presidente de Ángel José Nelton González Rodríguez, ambos expresaron que la fecha escogida para el debate es crucial para los ayuntamientos, ya que es el día que rinden cuentas y que asumen las autoridades municipales electas de 395 municipalidades. No solo es de significativa importancia para la vida democrática de nuestras municipalidades, sino también un mandato legal ineludible, según el artículo 274 de nuestra Constitución expresó Kelvin Cruz. Bueno, y ¿cuál es el tema de... aquí o aquí? ¿Dónde que estoy? Aquí. ¿Cuál es el tema de este pedido que me parece un tanto prudente? Y es que ese día nadie va a estar en ayuntamiento. Nadie va a estar en ayuntamiento, y mucho menos cuando hay un debate entre los tres principales candidatos a la presidencia, que son el presidente actual, Luis Abinader, el expresidente, Leónel Fernández, por la fuerza del pueblo, y el candidato por el PLD, Abel Martínez. Una muestra de que la gente le pone poca importancia al tema municipal es el hecho de que históricamente en las elecciones municipales vota alrededor del 50% o menos, como fue el caso de ahora, que hubo una abstención que oscila entre un 53% a un 57%. Hay diferentes números, pero vamos a decir que oscila entre un 53% y un 57%. Que independientemente de los alegatos que han excrimido los miembros de la oposición de que hubo una abstención inducida, en sentido general, siempre en las elecciones municipales hay una pobre participación, alrededor del 50%. Eso no pasa con las elecciones presidenciales y congresuales, donde siempre oscila en alrededor de un 70%. Y en consecuencia, lo que posiblemente pasará es que nadie hará mucho caso a las memorias que presenten los alcaldes electos. Se va a diluir. Incluso como dijo un compañero, antes de un compañero de trabajo, Montán, Feliz Montán, dijo, incluso posiblemente los periodistas a los alcaldes le van a preguntar sobre el debate. Y posiblemente sea así. Así que, bueno, quizá sea una propuesta que ha hecho la FEDOMU y la Liga Municipal que quizá deba ser atendida por Ángel. Pero bueno, hablando precisamente de debate, para serles sinceros, cuando empezaron los debates, que en este caso no fue con Ángel, sino de la otra asociación, no recuerdo el nombre, que está haciendo unos debates bien interesantes, que ha hecho debates a la senaduría por el Distrito Nacional, ayer hizo un debate por los senadores de Higüey, ha hecho tres, cuatro debates más con candidatos a diputaciones de diferentes circuncriciones del Distrito Nacional. Y todos, la verdad, es que han sido bastante interesantes, muy bien arreglados y todo eso. Cuando se propuso el debate presidencial, yo dije, no, yo no creo que el presidente Luis Abinader vaya a caer en ese gancho. Bueno, porque lo primero es que tradicionalmente y mercadológicamente, desde el punto de vista de la comunicación política, no es conveniente que un presidente, y que está en primer lugar, como así establecen las encuestas, se arriesgue a ir al debate, y mucho más si va con contrincantes que tienen condiciones, como es el caso de Leonel Fernández y David Martínez también. Lo primero fue que cuando se determinó que Ángel hacía la propuesta, prácticamente todo el mundo, casi de manera unísona, pensó que Luis Abinader no había el debate. Y que quizás habría un debate entre los otros ocho candidatos, que, sumado al presidente, son nuevos. Ojalá me puedan poner la imagen de los nueve candidatos. Pero, ¿qué pasa? Que, finalmente, el presidente de la República ascedió a ir al debate. Pero, hay condiciones en el debate que han molestado a los otros candidatos a la presidencia. Ahí se ven los nueve candidatos. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para el debate, para asistir a ese debate, establece que solo irán al debate los candidatos que en el pasado proceso electoral hayan sacado al menos un 5%. Incluso, ha molestado bastante, de manera muy particular, a el PRD, porque el PRD es un partido mayoritario. Pero, en la parte presidencial, no sacó un 5%, sino que, sumando las alcaldías, las votaciones que sacó a nivel municipal, a nivel congresional y a nivel presidencial, es que Miguel Vargas Maldonado, o el PRD, tiene un 5%. Pero, como en el ámbito presidencial, el PRD no sacó un 5%, entonces, Miguel Vargas Maldonado no puede ir al debate, sino que solamente irán Luis Abinader, Donel Fernández, Abel Martínez. Entonces, Roque Espaillat, Virginia Antárez, Carlos Peña, Fulgencio Severino, y Miguel Vargas Maldonado quedan fuera del debate de Ángel. Y eso ha causado reacciones negativas, no solamente de Miguel Vargas Maldonado y de los otros candidatos, también de los otros candidatos. Por ejemplo, nuestro compañero Héctor Guzmán reveló el pasado sábado en ahora la Super 7 edición sabatina que Luis Abinader, de manera particular, pidió como condición que para él ir al debate Miguel Vargas Maldonado no podía participar. Bueno, quizás porque sabía que era 3 para 1, como ahora será 2 para 1. Uno piensa que es así. Por lógica. Y, bueno, no obstante, también los otros candidatos han expresado su malestar por eso. Entonces, yo digo que sería 3 para 1 y ahora será 2 para 1 porque, como es lógico, el que está en primer lugar y el que está en el poder es Luis Abinader. Y, en consecuencia, se supone que todos los cañones y que todas las críticas que hará Leónel Fernández y que hará Abel Martínez serán a Luis Abinader. Y, entonces, por lógica, el que va a tener que estarse defendiendo sería Luis Abinader. Me imagino que el que aceptó ir al debate es porque tiene bajo la manga una que otra pregunta dura que tendrá para Leónel Fernández y para Abel Martínez. No obstante, yo reitero que cuando se habló de debate yo pensé que Luis Abinader no iba a ir por razones lógicas. Uno, como dijo ahorita, está en primer lugar, está en el poder y, entonces, ¿para qué arriesgarse? Porque, como dicen por ahí, un debate no te hace ganar pero te hace perder. Pero, aparte de eso, porque él tendría que enfrentar a Leónel Fernández que, todo el mundo sabe que tiene más formación que él, es mejor orador que él, tiene más conocimiento del Estado que él, como profesor está acostumbrado al debate. Y, entonces, en la parte de manejar las preguntas y manejar las réplicas de seguro que Leónel le lleva una ventaja. Aparte de que Luis Abinader ha demostrado de que es fluido leyendo. Lees muy elegante. Pero cuando tiene que ilvanar ideas, no está leyendo en un pronter, con frecuencia tiene dificultades y eso le da una desventaja. Entonces, someterse ante quizá el político que tiene la mejor retórica es peligroso. Aparte de eso, también, a Leónel hay muchísimas críticas que hacerle en lo que fue sus 12 años de gestión, pero, al mismo tiempo, tiene una cantidad de logros, de obras, de crecimiento económico, de estabilidad macroeconómica, de iniciativas institucionales que no lo tiene este gobierno. Es todo lo contrario. La crítica es que lo deja todo por mitad o que no termina las obras, que promete y no termina. Por ejemplo, ya en el día de hoy está en las redes la crítica de la inauguración en el día de ayer del teleférico donde no está dando servicio. Hicieron una inauguración de la primera etapa y el teleférico no ha salido a dar servicio en el día de hoy. Bien. Pero aparte de eso, la personalidad del presidente de la república, él ha demostrado que no es muy tolerante. Cuando le hacen una pregunta incómoda se molesta. Como pasó, por ejemplo, la semana pasada cuando el colega Wilkins de la Cruz le hizo una pregunta incómoda que tenía que ver con el tema este de Haití y el plan de vuelo de Ariel Henry, la devolución que el gobierno no lo aceptó. Entonces, el colega le hizo una pregunta sobre ese tema y reaccionó molesto. y ha pasado eso en otras ocasiones. Entonces, una persona que no tiene el temperamento porque esa es otra virtud de Manuel Fernández que es un tipo frío, que tú le haces cualquier pregunta y te responde tranquilo, no se exacerba con facilidad. Entonces, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de experiencia y desde el punto de vista de formación, como que el pleito no sale. Y aparte de eso, está Abel que, aunque todo el mundo entiende que es el que tiene, que va en desventaja en este debate, porque todavía en su discurso, en su propuesta, nos ha mostrado que tiene esa capacidad de ilvanar ideas creativas y de hacer propuestas interesantes y está, según todas las encuestas, en tercer lugar, pero el trabajo de él sería enfrentar al presidente, hacerle preguntas, molestarlo. En consecuencia, cualquiera diría que se ha cometido un error y por eso yo me hice en el día de ayer la pregunta. Eso, yo me hice la siguiente pregunta. ¿Por qué el presidente va a ir en desventaja y se va a someter a que se le baje su popularidad si él tiene derecho a sencillamente hacer caso omiso a eso? Y me pregunté, quisiera ver la metodología que se va a utilizar en este debate. Bueno, pues hoy me encuentro con que va a ser un debate donde la respuesta, la pregunta que se le haga a los candidatos van a tener un minuto para responder y 30 segundos de réplica. Pero es un debate para presentar ideas, para presentar propuestas, para presentar proyectos y que haya el espacio necesario para que la gente se se entere de cuáles son las propuestas reales que tienen los dominicanos, que tienen estos candidatos para resolverle los problemas al dominicano o es una respuesta de velocidad de quien contente más rápido. Porque si a los candidatos a diputados y a senadores le dieron dos minutos para responder las preguntas y un minuto de réplica, ahora que son los candidatos presidenciales, en vez de bajarle el tiempo, deberían de aumentárselo, deberían de ser tres minutos para responder las preguntas y minutos y medio o dos minutos de réplica. Porque además de que en esas tres personas, que se supone que uno de esos tres va a asumir la jefatura del Estado dominicano y en él, en su jefatura, en su gestión, está el presente y el futuro de nuestro país. La estabilidad y el fortalecimiento institucional, democrático y económico. Se supone que deben de darle más tiempo y mucho más porque son menos. Porque en el debate a senador fueron seis. En el debate a, en los debates de diputados fueron siempre cinco o seis. Y ahora que son menos, que nada más son tres, ya que excluyeron seis. Porque si estuviesen los nueve, lo entiendo, la disminución del tiempo, tanto para responder la pregunta como para la réplica. Pero si son menos y es el mismo tiempo, dos horas, porque disminuir tanto la, 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 el tiempo de respuesta y réplica. a mí me parece y por eso hablé de la metodología que el presidente de la república ha puesto sus condiciones. Evidentemente que si tú tienes una desventaja respecto a uno de los contrincantes porque es superior a ti en formación, en conceptualización, en retórica y además tiene un temperamento más frío, la forma que tú tienes de disminuir o eliminar o pretender, eliminar o mitigar esa desventaja con el tiempo. ¿Quién puede explicar qué se va a hacer con la reforma fiscal en un minuto? Y si de ahí surge una pregunta capicúa, ¿quién lo explica en 30 segundos? La verdad es que no entiendo. Entiendo que por eso el equipo, porque él dice en su exposición que a él le recomendaron que no vaya. Yo creo que no. Yo creo que luego de discutir con el equipo estratégico dijeron vamos a ir pero vamos a poner nuestras condiciones para que los contrincantes no se puedan lucir. Aparte de eso, esa exclusión de usted sacar a Vargas Maldonado que también es otro gran expositor y de sacar a los otros candidatos que aunque son partidos minoritarios los que están ahí también son personas con formación y que han demostrado en diferentes programas que lo he visto todos que tienen una propuesta. Entonces lo interesante es contrastar las propuestas, contrastar las críticas y las réplicas. ¿Y por qué eso es excluyente? Bueno, porque en América Latina hay ejemplos, ejemplos cercanos. Hay como tres ejemplos de elecciones que se han celebrado en este, en, en, que se celebraron en el año pasado, a finales del año pasado, donde a varios de los candidatos que no se les daba ninguna oportunidad, hoy son presidentes de los países, de países latinoamericanos, el caso de Ecuador, el caso de Argentina. Esos presidentes de Ecuador y de Argentina, y no recuerdo otro, hay otro, otro país que también se celebró, se celebraron elecciones y ganó el candidato que estaba en último lugar en las encuestas. Entonces, ese simple hecho es una muestra de que las encuestas no lo dicen todo y de que tampoco el último proceso electoral lo dice todo, se están dando fenómenos que indican que se les debe de dar la oportunidad a todos, que deben de ser incluyentes. Pero reitero, me parece una jugada el hecho de disminuir a solo un minuto el tiempo de respuesta y apenas 30 segundos una réplica. Pero bueno, vamos a la pausa y a la vuelta venimos con más en Enemeridiano.